Vamos a iniciar la rueda de prensa con el profesor Miquel Fini y Alan Obando. Vamos a iniciar con la primera pregunta, Cristian Carrasco de Radio Caravana, por favor. Cristian, el 10. Andrés, el 10. ¿Está listo? Gracias, Luigi. Buenas noches. Una pregunta para el profe. ¿Qué es lo que más destaca de este triunfo, que fue muy laborioso, que fue bien luchado? Consiguieron la ventaja en la primera parte, tal vez de arranque en la segunda pudieron haberlo definido, pero ¿cuál es su análisis y lo que más destaca del equipo del Barcelona en este buen triunfo? Y el primero de la era del profesor Diego López con ustedes, por favor. Bien, buenas noches. Nada, sabían todo que era un partido fundamental para nosotros, porque venimos de cuatro empates seguidos, los últimos dos que eran casi partidos ganados y no lo podemos ganar. Y hoy para nosotros era importante este triunfo, que en cualquier manera salía, tenía que ganar. Entonces ganamos y para mí, sobre todo en el primer tiempo, tuvimos la chance de hacer algún gol más, no pasó. Entonces después en el segundo tiempo un poquito se complica, ¿no? Venimos de cuatro empates, entonces el equipo capaz que se puso un poquito de miedo y bajó un poquito la distancia y faltaron algunas distancias. Pero igual tenemos la chance en el final de contragolpear y terminar el partido con un resultado mejor. Pero nada, lo importante era ganar, el equipo ganó y ahora estamos ahí y queremos seguir ganando para jugar hasta el final del campeonato. Recordamos que Barcelona vuelve a los entrenamientos el día martes en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha para su partido del Cuenta, que será el próximo domingo a las 7 de la noche. Joffrey Tomalá, de Radio Huancabilca, por favor. Ganchita, 14. Bien, gracias. Mister, buenas noches. Buenas noches también para Obando. ¿Es difícil dirigir acá en Sudamérica, profe? Y una cortita, ¿qué pasó con Jesús? Porque no estaba en la nómina y después apareció como titular. Estaba un poco lastimado. Dirigir en Sudamérica es lindo. Creo que soy el único italiano que viene a trabajar acá. Y sigo Diego, que Diego me dio la chance de trabajar con él, entonces nunca pensé un día de venir a trabajar en Sudamérica y ahora esta es la tercera vez que vengo. Y me encanta, me encanta porque está una pasión que es difícil de explicar, ¿no? Porque vosotros tenéis la costumbre, entonces para vosotros es normal. Y yo vengo de Italia donde sí, la hinchada es buena, está hinchada linda, pero yo la pasión que veo acá de la gente y el sufrimiento que la gente tiene por el equipo que ama, en este caso el Barcelona, es grande y eso me gusta mucho personalmente. Y por lo de Jesús, nosotros siempre pasamos el equipo titular al final, entonces no sé qué pasó antes, pero Jesús era titular y no sé qué pasó, por eso no sé. Bien, el tema de Jesús para complementar, estuvo con un problema físico, sí, al final se recuperó, pues fue todo ese tema que hasta el final se nos pasó a nosotros y cuando el titular era otro. Esa falla que hubo en la comunicación que salió, la que no era por el cambio de última hora, ¿no?, del día ayer. La siguiente pregunta, Mario Mendoza, por favor, de Radio Caché. Mario. Gracias, Luigi. Buenas noches para todos, profesor, buenas noches, felicidades por el triunfo, Alan, también buenas noches. La pregunta va para usted, Alan. Hoy volviste a sumar minutos en un partido bravo, entraste incluso a tener mucha movilidad ahí arriba, cómo analizas los minutos que estuviste hoy y también esa jugada que tuviste, que por poco no terminó siendo gol. ¿Cómo fue toda esa jugada en ese momento, Alan? Gracias. Buenas noches. Me sentí bien ya poder jugar nuevamente, gracias a Dios pude superar minutos con el equipo y bueno, me sentí bien, gracias a Dios pude dar lo mejor y bueno, a seguir trabajando para dar mayores frutos para el siguiente partido. Vamos con la siguiente pregunta, Nicolás Rivera de Radio Diblu, por favor, Nico. El 20, ahora sí, perfecto, buenas noches con todos, profe. Buenas noches. Es cierto que el equipo ganó, pero nuevamente dejó esa sensación de sufrimiento hasta el último minuto. Eso se irá corrigiendo poco a poco porque en los últimos partidos recordemos que Barcelona lo empataba al último minuto, pasó con Delfín, pasó con Independiente, lo tuvieron en el reloj con Kumbaya en Quito y nuevamente el equipo quizás en los últimos 15, 20 sufrió un poco el contraataque del rival. Eso se corrige en los entrenamientos, profe. Gracias. Bueno, sí, pero yo pienso siempre que tenemos que pensar aquí tenemos adelante. Hoy tenemos un equipo adelante que es uno de los mejores de la liga, ¿no? Entonces no era fácil. Sabían que este partido para ganarlo necesitamos dejarlo en la cancha, no en el 100% como dejamos en los otros, en Kumbaya jugamos con 10, dejamos 100% y nos llegamos a ganar con un hombre menos, sufriendo relativamente poco porque nos sufrimos mucho en Kumbaya con un hombre menos. y hoy el partido era diferente, era un partido con un equipo fuerte, con un equipo que tenía jugador con mucha calidad, más de todo atrás de los delanteros y sabían que para ganar este partido teníamos que dejar en la cancha el 120% y lo dejamos todos y al final ganamos y era lo que queremos todos. Sergio Basantes de Radio La Redonda Guayaquil. Sergio. Hola, buenas noches, gracias Luigi. Profe, también saludar a Allen. Profe, esta semana quisieron conocer un poquito el tema también de lo que se viene contra el Deportivo Cuenca y le pregunto por el tema de los delanteros. Se apeló la sanción al polaco, no pasó, tampoco lo quitó días, pero principalmente en ofensiva. No está el polaco, entiendo que Allen tiene una convocatoria a la Sub-17, cómo quedaría en ese sentido esta semana para poder trabajar y en primer lugar, si efectivamente va a poder ir a la Sub-17 en este caso, Allen. Bien, hoy la demostración está en lo que jugaron. Entonces nosotros tenemos un equipo pronto, cualquier jugador es pronto para subentrar y no dejar pensar que se gana solo con alguno. acá se gana partido con todo lo que está en el plantel. Entonces tenemos delanteros buenos, fuertes, que trabajan fuertes, que quieren jugar. Y hoy lo vemos en la cancha con Jonathan Bauman, con Allen que entró después. Y entonces sabemos que el polaco tiene fecha que no puede jugar. Seguimos con lo que tenemos porque estamos tranquilos con lo que tenemos. Vamos con las últimas de los registrados, ¿no? Sí, las últimas dos preguntas. Diego Rodas, por favor, de portada. ¿Diego? ¿14? Diego, por favor. Profe, buenas noches, Allen. También felicitaciones por el triunfo. Allen, ¿cómo te sentiste en el cambio? Tuviste de entrada una opción clarísima de gol. ¿Qué te genera eso en ti? Porque es la primera vez que entras a jugar en el equipo titular de Barcelona en el recambio. ¿Y cómo ves en la selección y a Barcelona? Gracias. Bueno, me sentí bien porque pude tener con ese ramón un poco más de confianza. Si Dios permite, y el cuerpo técnico también, poder tener más minutos y poder dar lo mejor de mí. Y bueno, con lo de la selección tengo que estar concentrado para lo que es el Mundial. Vamos con la última pregunta. Por favor, finalizada la... Ya cuando el profesor de los Juegos responda, esperamos por favor entre dos a tres minutos ya que no puede salir nadie hasta que el túnel esté despejado, ¿no? Nos mantendremos en los puestos. Freddy Hidalgo, por favor, del Mundo Deportivo. Freddy. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Felicitándoles por la...